muy buenas a todos qué tal cómo están espero que esté muy bien el día de hoy muchos me han preguntado sobre lo que es el get y el set cómo funciona no me entendieron muy bien en lo que en los vídeos anteriores si quieren ver ejercicios con get y set pueden ir a los vídeos anteriores están muy sencillos muy fáciles muy entendibles con clases hemos trabajado así que ya bueno muchos no entienden lo que es cómo trabajar con get y con set me dijeron por qué le pones al set void y por qué le pones a get una variable que es hinchar o dado lo que sea y muchos no entienden cómo es lo del parámetro así que simplemente lo vamos a indicar en en un sencillo ejemplo un sencillo ejemplo por ejemplo aquí yo voy a dar clic derecho vamos a trabajar en este en este momento en sólo un cpp así que voy a añadir a clase para que mañana la clase me va a agregar ya lo que es el punto h por ejemplo acá yo lo quiero llamarse se calcular ya se calcular me agarra el punto h y el punto cpp así hago lo que es tiempo aquí tengo mi punto h acá tengo mi cpp tengo mi cpp no ya y lo que nosotros vamos a hacer es simplemente trabajar en un cpp vamos a trabajar en este cpp de acá así que esto bueno esto en fin no lo necesito en primer en primer lugar vamos a trabajar solo en este cpp lo que hemos hecho es primero declarar lo que es la clase y luego lo vamos a trabajar a ver como declaración vamos a ver en aquí vamos a declarar nada más y aquí es donde ya vamos a trabajar lo que son las variables las funciones y todo eso que vamos a hacer entonces voy a eliminar este punto h porque no me está sirviendo está de estorbo nada más donde está donde está vamos a trabajar como ya les dije en uno nada más para que me puedan entender mejor y listo tenemos nuestra clase calcular no entonces vamos a hacer que este que va a ingresar un número y número va a ingresar no una letra una letra va a ingresar va a ser char char letra y va a ser un int número no un entero o int claro un int dni que sea un dni una letra la inicial de su nombre ya disculpen el sistema inicial inicial de la inicial de nombre y dni que sea edad que sea edad listo tenemos nuestros tres atributos que están declarados en lo que es el privado no privado no se olviden private ahí es donde van todos los atributos ahora lo que yo necesito es crear lo que son las funciones para cada uno de estos sujetes y su set vamos a crearlos aquí vamos a crearlos por ejemplo cuando vamos a hacer lo que es que lo dejo con lo que son sus variables iniciales por ejemplo char int int no acá no sufren modificaciones entre juego con el que como es una función pinte inicia el nombre listo ya tenemos esto ahora cuando yo creé su set ahí sí va de modificación por ejemplo yo copio esto acá y a pegarlo acá en primer lugar esto ya no se va a llamar get hacer un set y esto ya no va a ser char va a ser un boy esto no va a ser un min va a ser un boy esto va a ser, no tampoco va a ser un int, va a ser un void ¿por qué es un void? bueno, lo vamos a explicar más adelante para que me puedan entender mejor simplemente así se declara el set y el get, listo, ya está ahora, aquí es donde nosotros vamos a desarrollar cada una de nuestras funciones pero primero vamos a crear nuestro int main que es donde va a funcionar todo el programa y dentro de este int main, bueno, vamos a tener que ingresar, por ejemplo, chat mi inicial de mi nombre, ¿no? vamos a poner el nombre, chat nombre vamos a poner int dni int dni, y va a ser un int un int de la edad listo, ahora, como hemos visto en los primeros videos así, como estamos trabajando en consola, simplemente tengo que pedirle que ingrese su nombre, su edad y su dni entonces vamos a poner siout, menor, menor ingrese el nombre ingrese la inicial del nombre ingrese la inicial del nombre ingrese la inicial del nombre dos puntos así y va a ser sin, mayor, mayor nombre nombre, listo aquí en dni va a ser lo mismo ingrese el dni ingrese ingrese el dni ingrese el dni sin dni ingrese la edad va a ser acá la edad ingrese la edad sin edad listo vamos a declarar lo que son las librerías y los using namespace para que no nos salga con fallas no, como pueden ver que no se está marcando así que vamos a poner vamos a comenzar con using namespace using namespace std debajo de esto vamos a poner aquí include y vamos a llamar a con el punto h no se si necesitan el iostring iostring no estoy seguro pero por si acaso lo ponemos y ya está nada más listo ya está a mi sequedad ay ya como hay oculto listo ya está ahora como yo le puedo pasar por ejemplo mi nombre mi dni y mi edad a esto a esta clase que está aquí en la parte superior como yo se lo puedo pasar acá no es que yo por ejemplo entre aquí no esto de acá esto de acá esto de acá esto de acá que están dentro de este constructor no es que yo vaya y y y bueno ahora que los tengo acá le diga inicial de nombre como están en el mismo en el mismo cpp inicial de nombre va a ser igual a nombre ¿no? o sea no no tiene sentido por ejemplo le pongo acá igual ¿a qué? a nombre nombre en primer lugar ni siquiera me aparece porque una clase lo está haciendo como que todo esto está agrupado y no puede tener acceso así fácilmente entonces ¿cómo yo puedo tener acceso a esta clase? sencillo tengo que crear un objeto y este objeto ¿qué me contiene? me contiene lo que es todas estas funciones ¿y cómo sé que me contiene todas estas funciones? porque sencillamente miren vamos a declarar una clase se va a llamar por ejemplo c bueno ccalcular es el nombre de la clase lo voy a llamar objeto que es el que me va a contener todo es igual a new c calcular paréntesis cerrado listo entonces ¿cómo yo sé que este objeto me está conteniendo todas estas funciones que tengo aquí? ¿cómo yo lo sé? sencillo porque si yo pongo por ejemplo aquí objeto y agrego la flecha me aparece aquí todas mis funciones si se dan cuenta va a ser get get set 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 y el destructor no me está apareciendo ningún atributo ningún atributo me está apareciendo por lo tanto por lo tanto aquí es donde entre estas funciones es donde nosotros vamos a modificar lo que son estos valores de acá entonces ¿cómo lo modificamos? sencillo acá yo pido ingresar la inicial de un nombre dni edad listo ¿cómo lo paso? yo cuando llame por ejemplo aquí llamo quiero pasarle el nombre ¿dónde está? el set nombre ¿dónde está? set inicial del nombre aquí en set inicial del nombre como es un void como es un void yo por ejemplo aquí le puedo pasar lo que es el un parámetro vamos a copiarlo vamos a pegarlo aquí y vamos a poner vamos a copiar esto que es se calcular ahí se calcular si así listo entonces yo como sé como le puedo pasar esta variable en nombre sencillo lo tengo que pasar como un parámetro y lo tengo que pasar a donde es un void para que se actualice por ejemplo aquí yo voy a poner int n int n y este int n si yo abro aquí los estos acá me dice que en set inicial nombre tengo que pasarle lo que es un parámetro ¿no? que debe estar declarado aquí acá no está declarado entonces aquí sería int n int n entonces cuando yo abro aquí el paréntesis me dice que pase n que es nombre ¿no? entonces yo voy a pasar nombre paso el nombre entonces cuando yo pase el nombre aquí cuando yo pase el nombre el nombre cuando yo pase el nombre aquí nombre este valor de n va a coger el valor de nombre ¿no? ahora este n vale nombre y como yo le asigno este valor a este inicial de nombre sencillo como pertenecen a la misma clase simplemente lo tengo que igualar entonces yo llamo aquí inicial de nombre es igual a que a n listo es lo más sencillo ahora lo mismo vamos a hacer con lo que es el set dni y el set de edad entonces acá yo pongo int d dni acá pongo int e de edad y aquí voy a poner aquí int d dni aquí aquí voy a poner int e de edad listo entonces yo le quiero pasar edad dni a mi clase entonces yo voy a poner aquí objeto la flecha vamos a set dni y le paso d de parámetro donde está dni ¿no? le paso dni de parámetro entonces cuando le pase el dni de parámetro este valor d va a coger el valor de este que yo ingresaba en dni entonces ¿cómo se le pasó este valor de d al dni de mi clase? simplemente sencillo dni es igual a d y lo mismo vamos a hacer con lo que es edad entonces aquí yo hago objeto objeto va a hacer set edad le tengo que pasar como parámetro e que es mi variable edad y aquí cuando le paso el parámetro edad este este está cogiendo el valor de edad y cómo le puedo pasar este valor de parámetro a esta edad de mi clase sencillo simplemente lo tengo que igualar entonces simplemente pongo edad es igual a e listo ahora ¿para qué sirven los get? los get cumplen la función de devolverme el valor ¿cómo es eso? yo quiero mostrar por ejemplo en mi en mi función yo quiero mostrar los valores que yo he ingresado ¿no? yo quiero mostrarlos pero sencillamente el set no me devuelve lo que es el valor el set simplemente me cambia el valor entonces ¿qué variables me devuelven valores? el in char el double eso sí lo sabemos entonces el char tiene que volver un valor ¿y qué char y el char que me devuelve? iturn iturn y inicial inicial de nombre ¿no? es mi variable en dni va a ser return dni dni y en edad va a ser iturn edad listo para que yo los pueda mostrar entonces yo pongo aquí si out si out menor menor y voy a ingresar voy a mostrar aquí pongo objeto que es que me contiene a todo lo que son las funciones get inicial de nombre menor ahora aquí 1 2 3 menor menor objeto al get dni menor menor sus espacios menor menor y acá hayamos objeto su propiedad get edad y listo ahí le va a poner su get para que no se cierre y se va a turn cero listo entonces ya tenemos todo entonces le voy a depurar vamos a esperar vamos a esperar y por ejemplo ingrese el inicial de su nombre ya ingrese el dni va a ser 1 2 3 4 5 ingrese la edad tengo 20 años y me muestra 1 2 3 4 5 y 20 y nos fijamos acá nos está mostrando ya ahora sí ahora que tenemos toda esta perspectiva vamos a darle de nuevo un repaso vamos a darle un repaso primero creo mi clase primero creo mi clase listo después creo mis atributos estos son mis atributos en privado luego de todos estos atributos tengo que hacer su get y su set delay los set van a llevar parámetros y van a hacer void ¿por qué? porque van a cambiar valores ellos son los que se encargan de intercambiar entre mi main y mi clase estos son los encargados sin esto no podría funcionar después entro aquí lo que es el constructor donde tengo que inicializar los valores es recomendable para evitar posibles fallas y luego aquí en los get lo que voy a hacer cuando ya los desarrolle es que me van a devolver mi valor por ejemplo me retorna lo que es inicial de nombre mi dni me retorna lo que es el dni y me retorna lo que se da ¿por qué pongo return? porque en este las variables char enteros double todo eso te retornan valores ¿si o no? en cambio un void no te pueden retornar valor entonces ahí está la diferencia luego en los void que se encargan de cambiar los valores por medio de parámetros es donde mis variables mis variables de 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 mi clase van a coger los valores que les estoy pasando por el parámetro ¿no? en este caso por ejemplo dni que es mi variable de mi clase está que coge el parámetro de edad está que coge el parámetro e y estos parámetros ¿qué valores tienen? los valores que le estoy pidiendo que ingrese nombre estoy pidiendo que ingrese nombre nombre y nombre coge n coge el valor de nombre después a inicial nombre se le asigna n y cuando yo quiera mostrar me está retornando lo que es inicial de nombre lo mismo sucede con edad con dni cuando yo quiero mostrarlos sucia y los muestro así que nada espero que haya quedado entendido espero que les haya gustado que les haya servido e los pasos son los mismos cuando crean un punto h es lo mismo es básicamente lo mismo no hay ninguna diferencia vamos a cambiar el punto h para que puedan ver ejemplo aquí pongo agregar el nuevo elemento y va a crear un punto h ¿dónde está? un punto h listo entonces entro aquí vamos a llevar la única diferencia es que voy a tener que declarar mi clase voy a tener que llamar a la librería hablo aquí en el header llamo aquí a todo lo que es mi clase ¿no? y aquí como si dan cuenta con el punto h lo llamo lo mismo voy a tener que hacer con ccalcular lo pongo así include include y bueno se llama header ¿no? se llama header mi punto h y listo ya estamos llamando lo que es la clase entonces simplemente le doy a depurar le doy a depurar me dice inicial de un nombre por ejemplo D DNI 3456 edad 20 y ahí me bota los resultados entonces vemos que también funciona así que nada espero que hayan entendido que les haya gustado que les haya servido no olviden todas esas cosas que digo en todos mis videos y nada espero que les haya gustado que les haya servido si tienen dudas déjenme en los comentarios yo encantaba un video solventando esas dudas y ajá así que nos vemos en este video cuídense mucho nos vemos después adiós ¡Gracias!